El pueblo de Guayama El pueblo de Guayama Aquí he encontrado de todo. Primero que nada, aquí hay un compromiso grandísimo de crear autenticidad de lo que es puertorriqueñidad y de lo que es el puertorriqueño de la vía por amando intensamente lo que es su país. Aún estando en otro país respondiendo y respetando ese país pero sin dejar de amar a la patria. Pues tenemos los bailes de bomba representando el sur que tiene un estilo bien particular, pues un estilo bien lento, pasivo, elegante donde utilizamos en agua y no se enseñan los pies solamente se levanta la farda solo un poco. Yo empecé a estudiar un poquito más sobre la influencia y me llamó mucho la atención el cómo en África, específicamente en Nigeria, Yoruba se amarraban sus turbantes. Pues los veía tan elegantes, grandes, diferentes telas, diferentes diseños. Pues me llamó la atención y empecé a estudiar sobre el porqué de estos amarres. Y pues por ejemplo una particularidad es que si yo soy casada yo me hago mi amarre y me lo pongo para hacia el lado derecho. Si es soltera, pues por todo lo contrario, hacia el lado izquierdo. Este festival nutre, nutre por completo el corazón del que viene porque uno encontrar tantas y tantas personas que hacían años que uno no veía y que vengan y abracen a uno y que le pregunten y cómo están y es algo bien, bien hermoso. La verdad que estoy muy contento con el recibimiento que hemos tenido aquí en este festival de la Fiesta Boricua de Bandera a Bandera dedicado a mi pueblo de Guayama. Ciertamente no me esperaba esta actividad tan maravillosa, el cariño, las atenciones que he tenido de parte de José López y de todo el equipo de trabajo. Este festival el propósito lo cumple a cabalidad. Primero porque estos líderes están trabajando a un máximo y segundo porque hacen que el pueblo también trabaje y hacen que el pueblo disfrute y hace que el pueblo se autentice en lo que es la cultura nuestra. Aquí, este es un folleto del Centro Cultural puertorriqueño y recoge todas las actividades del Centro Cultural y todos los programas del Centro Cultural. Para mí, quizás lo más importante son estos tres principios que son los que definen al Centro Cultural. El principio de la autodeterminación del pueblo puertorriqueño, la autogestión del pueblo puertorriqueño y la autosuficiencia del pueblo puertorriqueño. Y este lema de vivir y ayudar a vivir es el lema que guía a nuestro trabajo como el Centro Cultural puertorriqueño. Aquí vemos una foto de Lolita Lebrón durante su visita aquí en Chicago. Esto fue una celebración que se logró hacer en la casita de Don Pedro En el 1997, Lolita llegó a Chicago a dedicar la casita de Don Pedro y acompañó la estatua de Don Pedro que se había ubicado en la California y Lemoine y luego la trasladamos a su lugar permanente que es esta casita, la casita de Don Pedro, construida y diseñada y construida por los estudiantes de la secundaria Pedro Albizu Campos. Así es que todo esto aquí recoge un poco de las actividades y obviamente de los programas, pero también de la lucha de esta comunidad y nuestra en este espacio que llamamos el Paseo Boricua. Esta última obra que estamos al punto, esperamos, de realizar el año que viene que se llama de Nancy Franco Maldonado Paseo Boricua Arts Building. Es un edificio dedicado a los artistas del barrio para que puedan obviamente hacer sus, vivir, realizar sus obras y vender sus obras. Así es que sería un espacio de convivencia, pero también es un espacio para el desarrollo económico de nuestra comunidad. Quiero decir que todo lo que hemos demostrado aquí y hay muchas otras cosas que podríamos hablar, es verdaderamente algunos de los ejemplos del trabajo que se ha realizado en esta comunidad y quiero decir un trabajo que lleva casi 50 años de lucha, de compromiso de mucha, mucha gente. No es una labor mía, es una labor colectiva de tantas personas que han hecho posible el trabajo en esta comunidad. Y tiene una estrofa de la poesía de Don Juan, yo sería borincano aunque naciera en la lucha. Esta tarde, esta tarde yo me siento negra, negra de piel y corazón. Es que arde pasión negra por mis venas porque yo vuelvo a baile y a tambor. Ser negra me enorgullece, dice de mí lo que soy, dice que soy fuerte, que puedo parir con dolor y hasta puedo contar mis penas con valor. Dice mi negro color que en las noches, aunque no haya fogata, en luna llena menguante mi corazón se sienta adelante porque yo soy de raza caliente. Negra, la raza negra, la que conquistó el Caribe, la que no pudieron derrotar ni con golpes ni con cicatrices y la que sigue en pie con su grito y con su cuña. Negra, la raza negra. Mi color ha llegado a todas partes, a Europa, a la India, al Japón, a todo lugar ha llegado mi raza, la raza negra. Y esa, a orgullo, es mi color. No a nadie.